Llevame al alimento del marginal Donde se encuentra la paz Acompañado por soldados de la misericordia Todavía están conmigo La piedad se siente cuando se aguanta todo estilo de poderes económicos Brillantes se ven y la guerra con la oscuridad malvada todavía están de pie Maldad no es sentir la autodestrucción Es lo contrario, no decir nada, callar ante el sufrimiento del prójimo De los que todavía se siente que pueden evolucionar Pedir perdón, aceptar su error Algunos desesperan por protagonismo Sepan que en la urbe se cortan las ramas cuando el árbol molesta al sistema patético No es descuido, no puedo ser neutral No se puede volver a más antes que niños Defender a los que busquen equitativos caminos Voy a esos valles que me calman apañando todos los dolores extremos Sueño despierto, por eso me cuelgo Con un mundo que sinceren a los falsos que mienten para hacer daño No me puedo adaptar a esas manadas que buscan agradar en esta fauna Todo podría ser simple y también complejo para lo fácil no pensar nada Lo retórico de esos sonidos que golpean la lluvia con los charcos de agua Con las chapas que inspiran manía Los soplidos que hacen los ósculos más fementes Recipientes que juntan líquidos para valientes que no temen al calor ni al frío Ni a caminar eternidades hasta encontrar lo desconocido Soy lo que quieras ver, grita la superficie rígida Por eso planifican los arroyos, pero algunas veces no funcionan las estrategias Créeme, grita ese simple ser terrestre Que se disfraza de humano en las planicies Y la mediocridad se acrecienta sin lujos del amor Porque quieren la paz, pero esa paz no se consigue solo Algunos relatos del sol, de las lunas, de la civilización Que la evolución se cree para los sanos movimientos Los frutos de los que aman la vida Perseguidos por los cazadores que buscan deshacer el paralelismo Y quedarse toda la moneda